Música Voy a cantarle a mi Cristo Rey de Reyes Voy a cantarle a mi Cristo sí Señor Con esta música siento que mi María Con esta música que alegre el corazón Con esta música que alegre el corazón Ay, 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 ay Canten conmigo hermanos Gloria a Dios Que se escuche hasta los cielos Que lo escuche de Dios eterno Y a su nombre sea la gloria Y a su nombre ¡Gloria! Y a su nombre ¡Gloria! ¡Claro que sí! Y a su nombre sea la gloria del corazón Con alegría de corazón ¡Gloria! 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 con esas voces y alegría del corazón. Canten conmigo hermanos, gloria a Dios, que se escuche hasta los cielos, que lo escuche el Dios eterno, y a su nombre sea la gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria. Canten conmigo hermanos, gloria a Dios, que se escuche hasta los cielos, que lo escuche el Dios eterno, y a su nombre sea la gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria.